carros ok el magazine automotriz lleva lo mejor del mundo a los cinco continentes entrevistas lanzamientos novedades opiniones y mucho más un programa televisivo radial desarrollado por carros ok puntocom y conducido por juan tabara valladares síguelo en www carros ok puntocom por nuestro canal de vídeos en youtube o radio y televisión nacional en la 97 fm estéreo radio peru inca y radio y televisión internacional desde cincinnati estados unidos llega con el auspicio de la tienda de www carros ok puntocom olive core integrante del grupo ganador mejor olivo parís 2021 jimena tabara headhunter de todas la mejor efecto ambiental responsabilidad global tienes un vehículo o inmueble para vender véndelo directamente a través de carros ok autoridad automotriz universitario de deportes cumplió el gran objetivo que tenía para la presente temporada conseguir el título de la liga 1 2023 y de paso acabar con una racha de 10 años sin conseguir títulos nacionales la u se sacó un peso de encima antes de encarar el año del centenario y no sólo llegará como vigente campeón del fútbol peruano sino con una importante inyección económica a partir de lo que dará la conmebol libertadores la propio conmebol y la liga de fútbol profesional sin embargo los campeones también presumen sus fierros y es que muchos de ellos relucen sus lujosos carros con los cuales llegan a los entrenamientos comencemos hablando de piero quispe la joya de universitario de deportes el cual vivió uno de sus mejores momentos en la liga 1 el volante creativo con el paso de los partidos se consolidó como la pieza clave del equipo de jorge fosati para el campeonato hace unos meses se compartió que quispe tiene un carro del año se trata del onu mazda 3 sport este auto tiene un sistema de monitoreo de punto ciego el cual detecta objetos en los puntos ciegos y lanza una alerta con una luz en el espejo lateral y en la pantalla de manejo este mismo sistema detecta carros que se acercan con alta velocidad todas estas características hacen que el carro sea uno de los más queridos del mercado por lo que tiene un valor de 28 mil 490 dólares según la web oficial de la empresa hoy por hoy el real valor en soles es de un poco más de 107 mil de igual manera a otro que se le vio con su auto es a edinson flores a través de sus redes sociales se lo pudo ver que está manejando un auto mazda que no es tan costoso en eeuu su valor no debe superar los 20 mil dólares sin embargo es un buen vehículo familiar también tenemos a aldo corso el capitán de la u en sus redes sociales indicó lo limpio que estaban sus autos se pudo observar que la marca que los dos autos que utiliza el peruano son marca bmv cada uno valorado entre 30 y 50 mil dólares sin duda alguna dos autos de lujo que posee el jugador de universitario de deportes por último tenemos a alex valera futbolista de 27 años compartió un clip donde se observa como su novedoso vehículo de la marca mercedes benz modelo cla 200 cupe viene siendo acoplado para su próximo uso el atacante decidió agregar algunos aditamentos de protección en ese sentido para hacer un pintado de cromos y agregar una película protectora de pintura en carrocería carros ok el magazine automotriz llega con el auspicio de oligor integrante del grupo ganador mejor olivo parís 2021 jimena tabara headhunter de todas la mejor carros ok autoridad automotriz y efecto ambiental responsabilidad global se unen a favor del medio ambiente para protegerlo por ello ambos recomiendan comprar vehículos 100% eléctricos y